Aún nos queda pendiente su visita a Querétaro, a la Sierra Querétana, que ya alguna vez se había comentado que nos iba a acompañar a la Sierra Querétana. ¿Lo tiene todavía aún en su agenda, señor presidente? Sí, sí, voy ahí antes de que concluya. Estoy cuidando todo lo relacionado con la veda electoral, porque no puedo hacer reuniones en plazas, por eso he dedicado mi tiempo a la supervisión de obras, para que no me reúna con muchas personas y se piense que estoy haciendo proselitismo. Ayer estuvimos en Chetumal, estuvimos en Espujil, Campeche, en Ciudad del Carmen y estamos trabajando en todo lo que es la supervisión del Tren Maya, el sábado lo mismo y el viernes estamos trabajando así. Este fin de semana voy a estar en Guerrero, vamos a la Convención Nacional Bancaria, pero también voy a la Costa Chica para evaluar obras en la montaña, en la Costa Chica. Voy también a Oaxaca a supervisar caminos de mano de obra, caminos rurales, a supervisar la carretera de Oaxaca a Lismo, vamos a supervisar una planta coquizadora que estamos haciendo en Salina Cruz, vamos a supervisar una planta coquizadora que estamos haciendo en la planta coquizadora, la toma del puerto, la invasión del puerto, vamos a llevar a cabo un acto con la Secretaría de Marina, Veracruz, el domingo y así, pero sólo actos oficiales y supervisión. Pasando las elecciones, pues ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero. Quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado. Y quiero verlos y es posible que hagamos actos, en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses. Después del día dos voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos. Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces, sí me voy a ir a despedir, porque yo ya me retiro, me jubilo y nada más por por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando.